Hola amigos de Atacupress.p, hoy tenemos un nuevo video de Cardcaptor Sakura Clear Card. Todos los días recibo alguna consulta sobre la nueva temporada del anime y desafortunadamente no hay novedades aún, pero la buena noticia es que desde hace algunas semanas atrás ya está disponible el juego móvil Happiness Memories que nos cuenta escenas secretas vinculadas al anime, así que esta es una de las formas que tenemos para calmar nuestras ansias por más sakurita. Si no lo conocen, por el momento el juego está disponible únicamente para las tiendas de aplicaciones de Apple y de Android, pero para Japón, además está 100% en japonés. En resumen, se trata de un juego para smartphones que permite tener un personaje de la serie, realizar algunas misiones y tiene un modo historia. Además, hay algunos eventos y estos suelen tener escenas exclusivas con las voces oficiales de Cardcaptor Sakura Clear Card. Y por si fuera poco, también hay tarjetas coleccionables de la serie clásica, por eso hoy les tengo la primera parte de las escenas exclusivas del juego que cuentan algunos detalles no vistos en la serie de Cardcaptor Sakura Clear Card. Antes de empezar, quiero agradecer públicamente a todos los jugadores de Happy Memo que están compartiendo sus historias y sus experiencias a través de redes sociales, hay algunos en Twitter, otros en Facebook, así que les voy a dejar por aquí abajito sus redes sociales. Y si les gusta Cardcaptor Sakura, no esperen más, suscríbanse al canal de Otaku Press y activen la campanita. Ahora sí, empecemos. Hay algunas escenas que nos ponen en contexto sobre la historia de Clear Card. Por ejemplo, todos sabemos de que Tomoyo y Akiho forman parte del Club del Coro, pero solo tenemos algunas escenas del anime y el manga sobre esta actividad, así que aquí tenemos un detrás de cámara de cómo es que ambas están preparando su próximo proyecto musical. Una segunda escena muy interesante que conocimos en el anime es que Shaoran sabe tocar el piano. Aún no sabemos quién le enseñó, todos sospechamos que Eriel probablemente, pero igual ver a Shaoran tocando el piano para Sakura es algo que nos enternece muchísimo. Otro detalle es que si recuerdan, en el anime vimos el buen nivel que tiene Shaoran para hablar inglés y más bien lo complicado que le parecía esta materia para Sakura. Y en esta escena nuevamente tenemos a nuestros queridos protagonistas, pero esta vez Shaoran se está esforzando un poco más en enseñarle inglés a Sakura. Incluso se aprovechó del momento para compartir una frase bastante linda para Sakura. La escena número 4 quizás jamás se lo hubieran imaginado y es que Tomoyo ha tenido algunos problemillas de creatividad. Aquí vemos toda su frustración en una sola imagen y es que literalmente no tiene muchas ideas para hacer un nuevo traje para Sakura. La escena número 5 tiene que ver con el duro entrenamiento de Kero para convertirse en el camarógrafo de Tomoyo y es que todos hemos sido testigos de que tiene una camarita tipo chupón en la cabeza para que pueda grabar los mejores ángulos de nuestra heroína y por supuesto todo esto es obra de Tomoyo. Su profesionalismo es a tal nivel que estuvo cargando pesas para poder resistir el peso de la cámara y seguro tiene algunos dulces de recompensa. Ahora pasemos con historias un poco más desarrolladas. Todos sabemos que Shaoran ha decidido no participar de ningún club deportivo principalmente porque dice que no está muy seguro o que no tiene tiempo, aunque estamos seguros de que en realidad no quiere estar muy ocupado porque está súper pendiente de todo lo que ocurre alrededor de su querida Sakura. Y bueno, Shaoran le cuenta a todos que hay varios clubes que lo andan buscando, tanto así que hasta lo acosan. Sakura sorprende a todos sugiriendo que se escapen de la escuela, pero luego Yamazaki recomienda que se escondan detrás de un arbusto y así lo hacen, solo que Yamazaki no lo hizo tan bien porque su cabeza salía de las ramas y resulta que al final los encuentran. Sin embargo, Sakura y Shaoran salieron corriendo hasta el edificio principal de la escuela y lograron escapar. La historia número 7 como la mayoría se da en la misma escuela y esta vez tiene de protagonista a Yamazaki. Esta vez nuestro loquillo amigo habla de 7 misterios en la escuela de Tomoeda. La mayoría tiene que ver con fantasmas o cosas súper extrañas y de hecho uno de estos fantasmas supuestamente se llama Josefina. Y aquí Sakura es la más aterrada por supuesto, pero aquí Jo hace un comentario un poco curioso porque menciona que entonces eso significa que hay otras estudiantes mujeres extranjeras en la escuela. Luego Naoko mete su cuchara y dice que otro de los misterios es sobre unos rumores de que los maniquís toman vida en el club de arte. Después escuchamos de que hay otra historia relacionada con libros que tienen colores como blanco, rojo y azul. Sin embargo, no se sabe el contenido de estos libros. Yamazaki tiene su teoría y piensa de que quizás al abrirlos pueden viajar a otra dimensión. Aquí no acaba la historia porque luego mencionan de que un estudiante reportó que se quedó encerrada en su club luego de practicar hasta muy tarde. Entonces Shaoran se quedó muy muy preocupado porque Chiharu y Sakura tenían que ir justo ese día al club de porristas. Y por cierto, Tomoyo y Akiho tenían que ir al club del coro y este es el contexto de la primera escena que discutimos. Un dato curioso que conocemos en el juego es que Kero está muy interesado en escuchar a Akiho, así que decide ir junto con Tomoyo camuflado en su bolso. Recuerden que Shaoran estaba todo preocupado por lo que dijo Yamazaki, pues en esos momentos justo Ariel llamó de Inglaterra y Shaoran le comenta sobre ese misterio del libro blanco, rojo y azul. De teoría en teoría, Ariel sugiere que estos libros en realidad reflejan la bandera de Francia por los colores. Y ojito, ojito, según Ariel, estos libros estuvieron alguna vez en Francia hace muchos años y desaparecieron. Es decir, no se sabe cómo llegaron a Tomoeda y además supuestamente guardan algo muy peligroso. Y resulta que sí, todo es una broma, incluso desde Inglaterra Ariel sigue haciendo de las suyas junto con Yamazaki. Ahora lo más curioso es que Sakura sí se quedó encerrada en el club luego de la práctica y es que ella regresó para poder encontrar algo que se había olvidado y era una lista de cosas que debía comprar para su cita con Shaoran y este tipo de detalles de como detrás de cámara son justamente lo que no hemos visto en el anime. Siguiendo con la historia tenemos la escena 9, en este caso a Sakura atrapada en el club porque había dejado su bolso afuera, si no obviamente hubiera llamado a Kero o hubiera llamado a Tomoyo para que le dé una manito. Sin embargo, por obra divina Shaoran apareció frente al club y logró ayudar a Sakura. Recuerden, todo estaba a oscuras pero no se quedaron mucho tiempo solos porque luego Chiharu y Akiho aparecen y prenden las luces. Entonces creo que estaba por allí escondido hace un comentario muy divertido como Len, Tomoyo la escuchó y se rió un poco y por cierto en realidad la llave estaba allí mismo en la chapa, solo que Sakura no la vio por los nervios y por la oscuridad encima. Poco después regresamos a esa historia de hace un rato sobre los libros y aquí viene lo divertido porque Naoko aparece y tiene los libros de colores allí mismo. Shaoran probablemente sintió el terror hasta que Naoko explicó que no tienen nada de misterioso porque en realidad son los cuentos infantiles como La caperucita roja o Blancanieves y en este caso lo único diferente es que las figuras salen del libro como esos cuentos con ilustraciones al estilo un poco del cuento de Alicia que le prestó rica a Sakura en el manga. La historia acaba cuando todos se despiden y Shaoran menciona su próxima cita. Para cerrar este video tenemos la escena 10 y en este caso el protagonista es el hermano mayor de Sakura. Todos sabemos de que Touya es muy celoso con su hermanita pero esto de verdad no me lo hubiera imaginado antes, resulta que Sakura estaba preparando todos los detalles para su cita con Shaoran y si recuerdan el anime Sakura y Shaoran fueron a un acuario y esta cita fue completamente diferente en el manga y por eso les decía que este juego se enfoca mucho más en el anime. Pero regresando con la historia Fujitaka está muy tranquilo y hasta alegre de ver a su hija feliz por su salida con su amigo aunque ya sabemos en realidad de que no son solo amigos y como paréntesis todavía sigo soñando ver a Shaoran con Fujitaka juntos en una misma escena. Espero que pronto lo podamos ver ya sea en el juego o en el manga pero bueno cierro paréntesis y luego Touya decidió hacer su jugada. Canceló lo que tenía pendiente que era apoyar a Yukito a un voluntariado y pueden creer que pidió trabajar en el mismo acuario donde iba a estar su hermana. Créanlo porque lo logró en realidad él no trabajaba allí y esto no lo vimos nunca en el anime y solo lo conocemos desde el juego. Entonces aquí hemos visto cómo ejecutó este plan maligno para molestar a su hermanita y si no se acuerdan vayan al rato a ver el vídeo de diferencias anime versus manga que tenemos de este capítulo en el canal de OtakuPress. Y estas fueron las primeras 10 escenas que he destacado en este vídeo pero recuerden esta es solo una primera parte. Pero si no lo sabían estos días se está realizando otro evento en el juego que nos está dando muchas historias más y la siguiente escena tiene que ver con una fiesta de Halloween. Todo indica de que va a estar muy divertida como lo pueden ver y si la quieren conocer la tendrán aquí en OtakuPress solo dejen un comentario y bueno díganme también cuál ha sido su escena favorita hasta el momento. Muchas gracias por ver el vídeo, si les gusta Sakura recuerden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita.